En Castilla-La Mancha se cierran filas en torno al vino. Esta mañana el presidente del Gobierno regional, José María Barreda, y todos los miembros del Consejo Asesor del Instituto de la Vici el Vino de Castilla-La Mancha firmaban un manifiesto para pedir a la ministra de Sanidad que excluya el vino del proyecto de ley del alcohol. Las razones hablan por sí solas. 600.000 hectáreas de viña, millones de jornales, miles de familias que viven directamente de la viña y del vino. Muchas más miles de personas que dependen directa o indirectamente del sector. Se trata, por tanto, de un cultivo absolutamente estratégico que tiene para nosotros una importancia determinante en lo económico, en lo social, en lo medioambiental y también en lo cultural. Sin embargo, la defensa del sector vitivinícola no está reñida en ningún momento con la prevención del consumo de alcohol en los jóvenes. Compartimos plenamente que se tomen medidas preventivas que eviten el consumo de alcohol por parte de los jóvenes. Pero, desde luego, lo que no aceptamos es que el vino, que es un producto natural, consecuencia de la fermentación del mosto, que se obtiene a partir del zumo de la uva, sea considerado de la misma manera que las bebidas destiladas de alta graduación. En su visita al Ibicán en Tomelloso, el presidente Barreda ha anunciado, además, la visita de dos ministros la próxima semana a esta localidad ciudad realeña. Con el ministro del Interior hablará sobre la nueva comisaría de Policía Nacional, mientras que con la ministra de Vivienda y Urbanismo colocará la primera piedra del nuevo polígono industrial.